Ese es tu moto mami, ese es tu moto mami, ese es tu moto, ese es tu moto, ese es tu moto mami, manos arriba, mami, manos abajo, mami, tatate la vuelta, manos arriba, manos abajo, mami, dale gata plum, 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 Entonces, vamos a sacar, se saca este plástico, que llega hasta acá abajo, este plástico completo, entonces para sacarlo, se suelta, bueno ya yo saqué los pernos, se saca ese de acá, ese perno de acá, se saca este que está acá, que va ahí, se saca otro que va acá, pero estos vienen así, embutidos, este trae cuatro de estos, y se saca otro que va acá, este parece que ya lo quebraron, que es igual a algo así, acá no lo quiere, debe estar quebrado ahí, y acá abajo también lleva otro, acá, entonces en total son, son, a ver, vamos, uno, dos, tres, y cuatro, que son de plástico, embutidos, y dos, como este, que va acá, y este, que va acá, debajo de la pisadera, entonces ahora, ¿cómo lo sacamos? Muchas veces, al sacar este plástico, muchas veces terminan quebrándolo, por el hecho de que no cuidan las patitas, o los dientes, del plástico, entonces lo primero que hacemos es, una vez ya sacado todos los pernos, se suelta esta parte de acá, se tira hacia afuera, se tira hacia afuera, como pueden ver, este está quebrado, este está bien, y este lado está quebrado, entonces ya, una vez suelto esa parte, esto, lo hacemos con mucho cuidado, y en la parte de acá, en la parte de acá, es que siempre lo quiebran, entonces para sacarlo, simplemente, usted lo jala despacio, hacia la izquierda, porque ve, tiene dientes acá, acá y acá, y otro acá, y otro acá, esto lo hace así con, con la mayor paciencia, que él va a salir, ahí salió, así son los dientes del plástico lateral, para poder sacar el filtro de aire, bien, entonces ahora procedemos, a sacar el filtro, este tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis pernos, y, entonces, y, 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 por eso lo sacamos con mucha paciencia también y este filtro si que está bastante sucio este filtro no lo habían cambiado nunca este filtro solamente trae un perno por tanto, dale hacia afuera y ahí está amor de mi vida, mala mía, te animo el teléfono en silencio te animo el teléfono en el poder y aquí afuera está metiéndole manos porque este maripó está ocupado ahí y ahora le conté el tacón y ahí casi me va a ir para la casa discúlpame de verdad se me fue y justamente me acordé el teléfono y ya la mía y ya la mía que me va a ir para la casa y la pequeña Gracias por ver el video Vamos a cambiarle la bujía A la Honda Elite Lo primero que hacemos es La llave ¿No la podemos sacar? Vamos a sacar la maleta mejor Vamos a sacar la maleta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí tenemos la on the lift nuevamente cuando le estábamos cambiando la bujía cuando estaba mostrándole como sacar la bujía se acuerdan que salió esta bujía le habían puesto esta bujía alternativa que esa no es la de esta scooter igual va a funcionar pero no es la que recomienda el fabricante estas bujías son para menos kilómetros y la bujía de la on the lift es esta esta es 2015 y esta es la la que lleva en ejecar la cr7 hs esta es la bujía que se le debe poner a la onda elite si la pueden ver ahí tiene mucha luz bien como que no se puede percibir mucho por la luz de la cámara pero si acá en la cajita se puede ver con toda claridad cr7 hs ngk esto es una bujía convencional bien entonces ahora vamos a colocarle esa bujía que es la que va a como que es la que hace que es la que la la que tiene la que está y entonces usamos un dado de 16 vamos a ver este que nos sirve para apoyarla ahí entró y no hay que darle tanto apriete tampoco un poquito ahí vamos a darle la limpiadita a esto ahí le tomamos un poco el polvo y ahí está puesta nuestra bujía y y y y y aquí tenemos la on the lid en este momento vamos a hacerle el cambio de aceite vamos a mostrar por donde se saca el aceite por donde se echa qué aceite se le echa qué cantidad se le echa y y y cada cuánto tiempo debe ser cambiado así que el tapón está en el lado derecho de la parte de abajo del motor ahí lo tenemos este tapón dado 17 con ese se saca en cuanto a lo que es la on the lid vemos mucha scooter de marca china también entra en la misma medida así que vamos a sacarlo sacarlo lo jamo lo jamo y aquí tenemos el filtro bueno lo habían puesto al revés eso está como mordido y lo pegamos a la mano y lo aplastaron así que va a ir ese filtro así no como lo encontré lo encontré totalmente aplastado con la punta hacia arriba y ese es un error no sé si a lo mejor el mismo dueño de la scooter le dio por cambiar el mismo aceite y no supo como poner el filtro bien aquí tenemos el despiche a ver si lo acercamos ahí lo pueden ver el color del aceite esta scooter esta onda lit del 2015 tiene aproximadamente nueve años y por lo que está muy bien cuidada eso es lo bueno de estas scooters mientras usted le haga su cambio de aceite como corresponde es una moto que le va a durar mucho tiempo mucho tiempo mientras no se descuide con el aceite funcionará bien el filtro este es el filtro va en esta posición no grabé la parte donde estaba como al revés y aplastado pero así es como va así es como va ahí se lo muestro para que para que vean claro la tapa en esta posición para que no se equivoquen como como el que le hizo el último cambio de aceite antes de ello que puso el filtro al revés entonces no sabe que estaba aplastado totalmente bueno vamos a apretarlo vale apretamos con una llave para no darle mucho mucho apriete vamos a apretarlo como para para unos dos mil kilómetros tres mil kilómetros no lo vamos a apretar para para 20 mil kilómetros y para dos años y a veces lo aprietan tanto que después hasta lo quiebran bien sacamos el tapón vamos a buscar el aceite aquí vamos a buscar el aceite que este es el aceite que ocupa esa scooter esa nomenclatura el 1040 ese es el aceite que recomienda el fabricante 1040 aquí como pueden decir si le echan el liqui moli mucho mejor es un aceite bueno es un aceite que me da mucha confianza y por tanto siempre a las motos que vienen a hacer mantenciones siempre les recomiendo al propietario de de la moto que le eche ese ahora todo depende de también del presupuesto de él a muchos les gusta gastrol a otros les gusta el repsol a otros le ejecuta el motor y particularmente a mí me gusta el liqui moli porque siento que un aceite que le da mucha protección al motor le da mucha protección y aparte de eso mantiene como la durabilidad del interior del motor así que se los recomiendo para los que no saben qué aceite echarle esto este aceite se echa despacito porque baja muy lento si lo echamos así todo de gol empieza a botarlo por debajo por la boca y así queda con mucha paciencia usted le echa su aceite ahora bien qué cantidad de aceite le echo al scooter a esta scooter se le echa 800 mililitro de aceite muchos le echan todo el aceite y bueno muchos le echan todo el aceite pero no es recomendable echarle todo el aceite a un scooter y al final les voy a explicar por qué para qué me lo entiendan mejor y se lo voy a explicar de manera más gráfica bien entonces vamos a ver cantidad va a haber que echarle otro poco vamos a echarle un poco más hasta que se complete el motor hasta que el medidor me diga que está en la medida correcta ahí parece que sí me marco bien así que ahora me está marcando como corresponde así que ahí bueno ahora ya lo cerramos cerramos bien entonces ahora vamos a bajarla de donde está para corroborar la medida del aceite cuando no nunca haga el cambio de aceite ni le eche el aceite o no mide el aceite cuando la moto está inclinada hacia el lado izquierdo con la pata de apoyo tampoco con esta pata la pata central lo ideal es bajarla es bajarla de ahí porque el motor agarra una posición mientras está levantada entonces es bueno siempre cuando queremos saber la medida exacta del aceite o sea que el medidor nos marque bien cuando la moto está en el suelo sin ninguna pata de apoyo simplemente en el suelo y derecha las dos ruedas topen el suelo y que quede totalmente derecha así como lo estoy haciendo y una vez que está derecha entonces proceden a revisar el nivel del aceite para no cometer el error que muchos han venido diciéndome que la scooter no tiene aceite y es porque cuando revisaron el tapón la moto la tenía inclinada hacia la izquierda y por tanto claro no te va a marcar absolutamente nada hagamos la prueba ahí está limpia que pasa si yo lo mido así con la moto inclinada hacia la izquierda cuando saco el tapón sale seco no mide nada pero ya le echamos el aceite ya tiene su aceite para estar así y no marca nada es mucho como le dije han venido diciendo oh sabes que la moto no tiene nada nada de aceite no 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 tiene nada de aceite y sucede que cuando destapo abajo sucede que bota un litro completo o sea bota el que se le echó los 800 mililitros y y es por eso porque cuando ellos las revisaron las revisaron con la moto inclinada hacia un lado ahora mira ahí yo la enderecé y ahí ya me marco y me marco justo donde tiene que marcarme cuando usted le echa el aceite justo a la medida le va a marcar así entonces usted va a decir pero donde es que marca limpiémoslo acá de ahí para abajo tiene que marcar aceite donde están como esas esas rayitas triangulares así ahora apretemos bien aquí ya hemos concluido el cambio de aceite en la moto ahora les voy a explicar una cosa de por qué no es bueno echarle todo el aceite de litro completo aquí tenemos el aceite que echamos el 1040 semisintético del liqui moli le echamos 800 mililitros de aceite entonces porque le echamos 800 que podemos evitar cuando le echamos solamente 800 evitamos varias cosas como pueden ver vean la cantidad que quedó del litro de liqui moli cuando le echamos el litro completo al motor de un scooter cuando echamos un litro sucede que hay un exceso de aceite en el motor y cuando hay un exceso de aceite en el motor ese aceite va a dar a otro lado y por eso es importante saber por qué no hay que echarle el litro a un scooter un litro provoca que el aceite se vaya al filtro de aire miren este es el filtro de esta scooter que estamos mirando a esta scooter le echaron un litro de aceite completo o parece que ya siempre le habían echado todo el aceite de la botella y por tanto que provoca que el exceso se vaya al filtro y cuando se va al filtro aceite más polvo hace que el filtro termine en estas condiciones con aceite pegado y aparte de eso el polvo se va como aglomerando más y más y más por eso es que es importante no echarle el litro de aceite al scooter por algo el fabricante dice 800 mililitros de un litro en otro caso dice 750 en otra scooter como esta que están saliendo mucho la haoying que ocupan 950 de aceite así que esa es la razón por la cual es importante que le echemos el aceite que la cantidad de aceite que corresponde y a esta exclusivamente el 1040 y yo les recomiendo el liqui moli porque es un aceite que le da mucha protección al motor y provoca durabilidad en el interior bien señor aquí tenemos la onda elite y vamos a cambiarle la pastilla de freno y aparte de eso vamos a limpiar el caliper así que lo que hacemos es tenemos que saltar el caliper y lo primero que hacemos es sacar estos taponcitos estos dos con uno de paleta y luego sacamos ese así que retiremos los taponcitos sacamos el otro aquí están sirven para guardar para que no se le meta polvo a los tenemos sacamos este con un alien un alien de 5 sacamos estos dos con un dado de 12 así ya lo retiramos cuando la pastilla está muy degastada se queda pegado, se queda como enganchado del disco así que hay que hacer un poco de palanca eso pasa cuando la pastilla se gasta mucho ahí se quedan enganchadas miren lo gastada que está ya estaba rozando con el disco, ya estaba metal con metal por eso que no es bueno esperar que se gaste tanto siempre cuando se le desaparecen las rayas a la pastilla hay que ir pensando ya en cambiarla así que hacemos un poco de palanca acá para empujar el pistón hacia adentro retiramos retiramos y 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 nunca así que a nuestro palipe le vamos a dar una limpieza y breve para que no esté tan sucio tenemos estas vamos a poner esto no tengo la misma que lleva a la moto pero está igual le hace así que vamos a quitarle el polvo así que vamos a poner esto no vamos a lavarlo con gatorade 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 con pastilla nueva y caliper limpio a esta moto, a este scooter le voy a poner esta luz que es la de cola de pescado que le falta, entonces para yo poner esa luz ya sea para poner esta, la que se vea allá o esta, tengo que sacar esta parte de acá y para sacar esto simplemente hay que soltar 5 tuercas, 5 pernos, 5 tornillos rocalata que son este de acá este de acá este, ese y la parte de debajo se pueden ver, ahí hay uno acá, ese es el octavo y ahí nuestro plástico sale sin problema así que vamos a hacerlo ya lo sacamos ya lo sacamos ya entonces el plástico lo sacamos con mucha precaución no hay que no hay que jalarlo fuerte sino jalarlo con mucha karma de esta manera y de esa manera sale con toda facilidad no hay que hacerle mucha fuerza, hay que hacerlo con agresividad y ahí sale sin problema y ahí sale sin problema tiene sus patitas todo con calma porque muchas veces cuando sacan los pernos empiezan a jalarlo, jalarlo y empiezan a destruirle todas las patitas y ahí después desagradar porque después la cosa después no, el plástico después queda suelto entonces la ampolleta que vamos a cambiar es esta, esa chiquitita de ahí bien, prosigamos entonces esta simplemente se jala bueno, no fue necesario tampoco sacarle, desconectarlo completo ahí esta nuestra luz vamos a ver si enciende bien como estamos? que bien, que bien que te frío bien, ya le agregamos la luz una lucecita una lucecita una lucecita que la detecta una lucecita que la detecta Y para sacar este plástico es solamente sacar este, ese, esos cuatro pernos y este de aquí abajo, nada más. Si usted tiene un problema en el regulador de corriente de la onda elite y quiere sacarlo y quizás ni lo conoce y quiere sacarlo, la primera pregunta que se hace es en dónde está, en qué parte de la moto está el regulador de corriente. Mire, el regulador de corriente está en esta parte de acá, saca la maleta y se va a esa parte. Esto que se ve acá, ese es el regulador de corriente. Esa, eso es, esta cajita gris, con esas, se ve como si fueran rayas. Ese es el regulador de corriente. En toda la onda elite, siempre está ubicado en esta parte, a veces viene de este lado, a veces viene como en el centro, pero siempre está ubicado en esta parte, la parte trasera de la onda elite. Y otra cosa, si de repente la moto se le apaga y a usted le hablan del fusible, claro, la primera pregunta es, ¿dónde está el fusible? Pues el fusible está en su pie, en la pisadera, en esta parte de acá. Acá, acá donde va la batería, hay unas cajitas blancas con los fusibles. Aquí usted se va y, y aquí ubique el fusible. Bueno, vamos a destaparlo, para que lo vea. Lo destapamos. Aquí tiene unos guantes. No lo voy a dejar así mismo, porque por algo lo pusieron ahí. Parece que la batería lo muere. Ah, claro, le falta la goma, por tanto se brinca. Ya, entonces, los fusibles de la onda elite están acá. Estos son los fusibles. Estos son los fusibles, porque cuando se le va la corriente total al scooter, que no enciende ni una luz, nada, lo primero que usted tiene que revisar es esto. A ver si los fusibles se cortaron. Y eso es simple, volver y ponerle fusibles nuevos, que son super baratos. Por un dólar, le pueden dar unos cuatro fusibles. Así que, en caso de que la moto se le vaya la luz y se asuste, y diga, oh, se me dañó la moto, que tiene. Tiene que revisar esa parte. Este es el fusible, es que veo que eso hasta usted mismo lo puede cambiar. Y acá mismo tenemos lo que le llaman el solenoide, lo que le llaman el chanchito, chanchito, solenoide, marranito. Bueno, en muchos países le llaman de diferentes maneras. ¿Qué es este que está acá? El solenoide. La ley de partida también. Y aquí veo también el TSI. Y bueno, y por supuesto, la batería. Pero siempre cuando se le queme el fusible, usted siempre vaya al área donde está la batería, que al lado de la batería está siempre el fusible. Para que no, para que no empiece como a pensar así, pues de atrás, pues de adelante. No, siempre, en la mayoría de las motos, de baja cilindrada, siempre los fusibles están cerca de la batería. Tres. 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 es muy importante siempre cambiar el filtro de aire mire el que sacamos este es el original este es un alternativo pero que igual funciona este de los dos filtros vamos a ver Listo, listo, listo. Listo, listo. Bien, ahí ya está puesto nuestro filtro de aire. Y aquí tenemos la Onda Elite. Nuevamente. Cuando le estábamos cambiando la bujía, cuando le estábamos mostrándole cómo sacar la bujía, ¿Se acuerdan que salió esta bujía? Le habían puesto esta bujía alternativa. Que esa no es la de Ticecooter. Igual va a funcionar, pero no es la que recomienda el fabricante. Estas bujías son para menos kilómetros. Y la bujía de la Onda Elite es esta. Esta es 2015. Y esta es la que lleva. En ejecutar la CR7HSA. Esta es la bujía que se le debe poner a la Onda Elite. Ahí bien, no sé si la pueden ver ahí. A ver... No se puede ver ahí. Tiene mucha luz. Bien. No sé como que no se puede percibir mucho por la luz de la cámara. Pero sí, acá en la cajita se puede ver con toda claridad. CR7HSA. NGK. Esta es una bujía convencional. Bien, entonces ahora vamos a colocarle esa bujía que es la que va. Vamos a colocarle la ruedera de la cámara. Bien, vamos a colocarle la ruedera de la cámara. Bien, vamos a colocarle la ruedera de la cámara. Vamos a colocarle la ruedera. Entonces, usamos un dado de 16. Ah no, este se mete con este para apretarlo. Vamos a usar este. que nos sirve para apoyarla ahí ya entró ahí ah 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 Ahí está puesta nuestra bujía. Balata de la Elite, de la Honda Elite, 125, 2015. Estas son las Balata, me tratan de cambiar. Estas son grandes, no vayan a pensar que es de ese tamaño porque son más chicas. Gracias. 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 La rueda la sacamos para ver por qué emitía tanto óxido de acá. Ahora si vemos por qué emitía tanto óxido de acá. Gracias. 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 Gracias.